Música Estamos con Marcelo Leite en un día histórico. Vuelve muy agrandado móvil a la Argentina. Una marca muy conocida por los argentinos que durante muchos años comercializó la empresa ESO, después Exxon en el mundo. Marcelo Leite es el encargado, o sea, la persona máxima desde Estados Unidos, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y está aquí en Argentina, aparte del lanzamiento, ha basado su estado acá en Argentina. ¿Cómo estamos? Sí, muy bien. Muchas gracias por venir. Un placer recibirlos. Contanos un poquito, porque esto, lo de móvil, es parte de un enorme grupo empresario brasilero que compró la parte de lubricantes de Exxon y además ahora se asoció con otro señor también y ha tenido una inversión muy grande en el mundo. La empresa es muy, muy importante en Brasil. Bueno, le hacemos un pequeño resumen a la gente de Autofans. Sí, claro, por supuesto, gracias. En verdad, MOVE hace parte del grupo COSAN, un grupo que tiene más de 80 años de historia, que empieza en Brasil y MOVE particularmente es una de las empresas del grupo que se dedica 100% al mercado lubricantes. Tenemos una historia de alianza con ExxonMobil, una de las mayores petroleras del mundo, la cual es la dueña y la que desarrolla la tecnología de la marca móvil. Así que tenemos una alianza fuerte en todos los lugares que estamos en el mundo. Actuamos en la alianza con ExxonMobil, con la marca móvil. Estamos en la Argentina hace un año, jóvenes acá, pero con una marca ya que tiene una gran existencia en el país. Así que nuestro gran objetivo es poner nuestra forma, nuestro modelo de gestión para actuar en la Argentina, hacer la marca móvil más conocida por su tecnología en el país y poder crecer junto con el crecimiento del país. ¿Dónde se fabrican estos lubricantes? Hoy día nuestros lubricantes de la marca móvil son producidos por la misma MOVE, la empresa, en su planta de Río Janeiro, en Isla del Gobernador, donde tenemos una de las mayores plantas de Latinoamérica de lubricantes. Así que la mayor parte de los productos vienen de ahí. Importamos también en algunos sintéticos directos de refinerías de plantas lubricantes de ExxonMobil en Estados Unidos. Así es como componemos nuestra logística. Tenemos estudios para ver otras alternativas, pero la verdad que estamos muy contentos con este primer año en la Argentina y con nuestro modelo de distribución y de negocio. De eso justamente te quería preguntar, ¿dónde se vende el móvil en la Argentina? Bueno, estamos cubriendo 100% el mercado. Antes teníamos una operación ya anterior en Bolivia, Paraguay, Uruguay, así que se forma un clúster con este importante país. Y en la Argentina cubrimos 100% de la geografía. Así que estamos en todas las provincias, en todas las ciudades. Muchas veces a través de nuestras redes de distribuidores, que son unas redes de distribuidores exclusivas, son nuestros socios que operan con nosotros la marca. Así que esto nos da el alcance geográfico que totaliza el país. Además, estamos con las automotrices, tanto en algunas plantas con el primer llenado, así como también en los dealers, las concesionarias, a través de nuestra marca y de las marcas de las automotrices. Y muy fuerte, donde la marca móvil es diferenciada aún más en la industria, en diferentes sectores, principalmente en el oil and gas, el mercado marino, mercado de minería y energía. Sectores foco para nosotros, no solo para ahora, pero para largo plazo. Lo que es importante, venimos por largo plazo y en una estrategia bastante consistente, alineada con lo que venimos haciendo en el resto del mundo. Y señores y señores, no cambien el canal, siguen en Andofan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!